Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita y una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita Que se reviva, que se reviva Ay, 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 como vaso Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, no, no al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chiva, una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, 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 que bueno pa' bailar Mira, mulata, ay, que rico pa' cantar Dímelo, dímelo Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, pero, 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 piro pa' Ay, que sabe eso pa' bailarlo Dímelo a cantar Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, yo no olvido al año viejo que va Yo no olvido al año viejo otra vez Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Mira, me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas buenas, cosas muy bonitas Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Ay, 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 como vaso, anda Ay, 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 como vaso, anda Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Con sabor a cumbia Yo no olvido al año viejo Porque me he dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año viejo Porque me he dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una borra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita Una burra muy negrita Una yegua muy blanquita Y una buena suegra Me dejó una chiva, una borra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Eso, mi gente! ¡Que se divierte aquí! ¡Es! ¡Vamos! ¡Eso, vamos! La sopa de caracol! ¡Eso! ¡Así! Pero vean como mueve este esqueleto ahorita, vaya ahí, vaya Daisy, vaya Rocío, vaya Lady, eso, así, así, así queremos, sí, vaya ahí, eso, mi gente, vean como se ve, a ver, 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 a ¡Suscríbete al canal! ¿Ah? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que levanten las manos! ¡Que levanten las manos! De Panamá a toda esa gente Ya yo estaba presente Pero ya mamacita Ponte en la mente Hablando de un chico Que sea muy placente Entiendo el ritmo Que sea tan caliente Meña esto Meña esto Meña esto Meña esto Meña esto Meña esto Y aquí Ahí 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 Me dicen que soy gordo Pero no me ofendo No soy pequeño Pero sí muy tremendo Me gusta nunca tirar Morena así Ella saca un botita Así que tú vienes a ver A que le guste el video Y no tenga pena Meña esto 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 Y ahí 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 Sácate su chico Te puse y te apagaran Para ser el último Que te gustó Se llama Meña esto Pero no soy el pato Escucha el terreno Que te empate Te agradece Todo el dinero Mami es pago Meña esto Mami es pago 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 Y ahí 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 Como la flor Con tanto amor Me dice tú Se marchito Me marcho hoy Yo sé perder Pero Ay Como me duele Ay Como me duele Ay Como me duele Ay Como me duele No hay mucho más mortal Para los hombres El llanto y el efecto No beso seres Amigo debe darte un buen consejo Si quiero disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres Contra a ti no nada si te quieres Y vuelve el asesino de un guerrero Mátala Con flores son canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Quise brotarte como gente y no te gusta Quieres vivir como potranta desmoronada Puedes largarte la verdad y ya no me asusta Pa' llego as notarlas e encuentro por manadas Quiero decirte Que me llene de amargura Que este potrillo con las mulas no se junta A mí los fernos no me gustan ni en pintura No chiquitita yo no sirvo para junta Ya me di cuenta Que tú no sabes que rienda Sente en la silla y no dejaste reparar Eres tan brote que cualquier zona me vienta Pues te me largas a la misma otro corral Yo que soñaba de correr por la llanura Ahora llego a que me diera amor sincero Pero contigo yo no voy ni a la pastura Pues me saliste con los cascos muy ligero Ya me di cuenta que tú no sabes que riendas Sente en la silla y no dejaste reparar Eres tan brote que cualquier zona me vienta Pues te me largas a la misma otro corral Que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Y dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y para restaré No tengo todo mi reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo una mierda Que no hay que dejar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina No tengo trono ni reina No tengo ni reina Yo te voy otra vez Para quien yo quiero Siempre las pensé Por eso a todos me dejé Al reír Cuando te lo pido Que tú seas para mí Por un caminito Yo te voy a buscar Muy bien los caminéis Y así yo te encontré Por un caminito Yo te voy a buscar Muy bien los caminéis Y así yo te encontré Fue casualidad Yo estaba en el bar Me dieron para estar Yo le sonríe Si le quise hablar Me pidió que no Que otra vez sea Es así, es así Que otra vez serás Que otra vez serás Que otra vez serás Que no amanecer Sé que nunca más Sé que nunca más Como olvidar Tu pelo Como olvidar tu aroma Sin saber Sin saber que en tus labios Que sabor de tu boca Cada día que tú haces Con un libro de amado Me oirás Me oirás tu nombre Como aquel verano Me oirás tu amor Me oirás tu amor Me oirás tu amor Solamente un verano Yo olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido Que si viajes en tu mano Ni tu voz, ni los pasos Se alejarán de mí Que otra vez esperan Que otra vez esperan Y él no maneje Y sé que nunca más Que viva el nuevo año Que viva Que viva Que viva Que el gran lenguaje de amor 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 El gran lenguaje de amor Que viva el nuevo año Que para que el gran lenguaje de amor Que la bel nave De ti y de mis alianzas, le conté de mis corazones y de mis esperanzas. De ti y de mis alianzas, le conté de mis alianzas, de aquello que vivimos, y ya me he perdonado. Le dije que es posible, que a mi nadie me quiera, porque he intentado vivir a mi manera. No estés triste compañero, no te preocupes. Jamás.com jamás. Aila ya sabes. Y luego antes del pecado, no sé si no, que a lo mejor me he perdonado. Y que la vida me ha vencido, que he sufrido y he llorado, he luchado y he reído. Y que es lo que he ganado, por ser así tan comprensivo, de decir desesperada. Y que el mundo tan vacío. ¡Beso! ¡Beso! ¡Salud, salud Mari! ¡Salud! ¡Beso! 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 ¡Que reba el carajo! Y que viva el nuevo compañero. ¡Beso! ¡Bes! ¡Bravo! 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 ¡Váyale! ¡Bravo! 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 Solo la tristeza quiere hablar conmigo Ahora que la lluvia me ha llevado El último giro de tu vestido Ahora que he olvidado lo que soy Recuerda en el pasado Recuerda en el pasado lo que he sido Si todo lo que fuimos por tu cuerpo Si he sido noche, fue tu noche Y en lo piso Si he sido besos Y en los labios Abre el dinero De hacer besos Para ti ¡Gracias a vos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a mi padre! Si no lo que soy fue tu regazo Si he sido vida Fue por darte a ti la vida Amiga 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 Qué dulce esa palabra suena hoy El tiempo no fue tiempo entre nosotros Que estando juntos nos sentimos infinitos Y el universo era pequeño Comparado con el que éramos tú y yo Amiga Amiga De lo que fuiste fue en mi casa Que para ti fue tu palacio y tu guarida Amiga 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 Esa palabra que es sencilla esa palabra suena hoy Amiga Amiga Muchísica Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Un saludo muy especial Para el fondo de los sencedores Vamos a la nueva cadena de ahorros Los dos primeros premios Señor Guayna Portoña Muchas gracias Me conta su cuenta Mochite Hoy noche más oscura que esta noche Margarida Se van depositando en los rincones del alma Y ahora que el silencio va borrando La suave vibración de tus palabras Ahora que no soy de apenas nada Recuerdo lo que fui cuando no estabas He sido lo que fui cuando tu cuerpo Si he sido noche fue tu noche ¿Quién lo quiso? Si el universo era tu vida Si he sido vida fue por darte a ti la vida Amiga, amiga, amiga Qué dulce esa palabra suena hoy El tiempo no fue tiempo entre nosotros Que están tratando a sus sentidos sin peritos Y el universo era bello comparado con lo que éramos tú y yo Fuiste lo que fuiste fue en mi casa Que para ti fue tu palacio y tu guarida Amis Amis En la chanera, vamos En la sonora dinamita Bailemos No, 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 no ¡Vaya! Ya este de gasolina que está rojando a cinco Y a azul rojando a cinco ¡Gracias! 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 ¡Vaga, sonida! ¡Vaga, sonida! ¡Un feliz año a todos! ¡Que tengan un feliz año 2024! Arbolito de la vida Que siempre florece los 24 Feliz año Feliz año a toda mi gente Estamos aquí quemando el año viejo En la agencia La Concordia Y esperando que todos Se encuentren muy bien Y tengan un feliz año Con este resplandeciente sol Estamos quemando este año viejo Gracias a Dios, es un buen clima Esperemos que para el 31 También tengamos un buen clima Y todo ha sido mentira Y por eso llora Y dame alborito lindo de Navidad Que me vas a dar Alborito lindo de Navidad Que me vas a dar Alborito lindo de Navidad Cuando esté la doña Yo lloraré Y me vas a tener Sabroso Como a ti te gusta Con la sonora de Navidad Con la sonora de Navidad Que me vas a tener Que me vas a tener Y ya está Que me vas a tener Que me vas a tener Y ya está Yo lloraré